Noticiero San Martín Un programa informativo que muestra la revisión de noticias, actividades, entrevistas y reportajes que han ocurrido en nuestro distrito Noticiero San Martín Muy pronto se iniciará la construcción de la avenida Tantamayo Felicidades a nuestras vecinas de Chiquitanta, Nuevo San Martín Nosotros no tenemos mayor satisfacción como hombres y mujeres que hoy estamos al servicio de ustedes, de la alegría de nuestra gente porque poco a poco, con mucho esfuerzo y con el apoyo de ustedes fundamentalmente vamos alejando ese bendito polvo que por tantos años ha comido nuestra gente Vamos a celebrar todos el inicio de la construcción de esta tan importante avenida que nos va a conectar con la avenida Tantamayo y con el resto de San Martín de Porres y nos va a permitir traer un desarrollo integral a todos los programas de vivienda que estamos aquí, pero en general a toda la zona a la que nosotros con tanto cariño denominamos el Nuevo San Martín Y vamos a llevar la avenida Tantamayo hasta la Plaza Chiquitanta y allí vamos a construir una hermosa Plaza Chiquitanta para el orgullo de todos los vecinos de Nuevo San Martín Vecinos, este viernes 7 de febrero acompáñanos a la inauguración de nuestra Plaza de Armas Hoy es un día de fiesta para los sanmartinianos porque hoy una vez más ratificamos no solamente el compromiso sino sobre todo la vocación de que todos, absolutamente todos queremos vivir en un mejor lugar se viene señalizando calles y avenidas incluyendo la recuperación de espacios públicos de nuestro distrito Se inició el programa de señalización de calles y avenidas La Municipalidad de San Martín de Porres, a cargo del alcalde Julio Chávez a través de la sugerencia de transporte local inició el programa de señalización en la avenida Tomás Valle, cuadra 8 El programa de recuperación tiene como propósito recuperar los espacios públicos ya que los transportistas utilizan el lugar como estacionamientos o cocheras de vehículos multando a los infractores con una UIT ascendente a 4.300 soles Continúa la reconstrucción de pistas y veredas en las urbanizaciones Zarumilla y Perú Este proyecto tiene una inversión de 11.705.173.87 soles y mejorará la calidad de vida de los vecinos de este importante distrito el segundo con mayor población de la capital Actualmente se vienen realizando el vaciado del concreto para el acceso peatonal en el Girón Rafael Cáceres Pasaje Inca Pasaje Barranquito Girón Torres y Vivanco Calle Puerto Esperanza Entre otros Se ha tenido en cuenta la construcción de acceso peatonal para discapacitados La financiación está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del programa Mejoramiento Integral de Barrios PMIB Y la obra viene siendo ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Noticiero San Martín Un programa informativo que muestra la revisión de noticias, actividades, entrevistas y reportajes que han ocurrido en nuestro distrito Noticiero San Martín Noticiero San Martín Gracias.